Música Un verso, no me hables que no puedes entender mis versos Y mis versos son espontáneos para tu malaria ¿Cuál malaria? ¿Qué rima tan propo que paria? Yo popolio, propoparia ¿Tú te dio propolio o en la cesárea? Propo, popopo, pongo yo propongo tu sosaria Tu sosaria es cesárea, es así Pero seguramente yo sí que te lo propongo Eso para mí nunca es bronca Sabiendo que eres el planchito en la fábrica Willy Wonka Te quedaste, por eso eres un pendejo Tú tienes más dientes que llero, más llero Al frente de un espejo Pero mi músculo la conquista ¿Entiendes lo que dije cuando me monto en la pista? Tú eres puro hueso No me cambies preso Mira, me soy fuerte, físico-culturista Ay, bueno, pero con el piso, chico Entonces, eso es muy bien Hey, damas y caballeros, yo soy Arcan Phoenix Maestro de Ceremonos del Underground Y el día de hoy vengo con un tutorial intrascendente En un minuto, en un minuto Vamos a ver cómo descargar Halo 2 En un minuto Se van al link que los dejo en la descripción Con Davis Muy bien, muy bien, brother Eso te ha salido genial En serio, ¿qué no te salió tan mal? Ey, te adaptas al instrumental Ahora, tú, ¿qué tal? Dime, ¿cómo estás? ¿Vas tú? Entonces, en tres, en dos, en uno Tiempo, ya Yo no me gusta el fútbol Me gusta, me gustan los hombres Y por eso vengo y siempre yo lo lavo Cada vez que yo rapeo Vengo y yo lo clavo Que me elegiste, perra Pero aún así diciendo, amigo Y aquí yo valo esta guerra Yo no tengo compasión A mí en el rando existe el amor Mucho menos la pasión Por eso en el momento yo tengo compasión Y por eso te mando A esta duración ¿Estás hablando de pasión en esta ruta? Dale, que chimba Metámonos en esa disputa Así me gusta No, ni hablas, hijueputas Que me arañen Que me peguen Que me insultan Que me escupen Eso no fue terminación Y usted tiene sífilis No, no, polés Rebonte y queda en vano Mejor vete, mira Te explico ahora, hermano Si hablamos de tu hermana Yo estoy sano Porque tu hermana está más abierta Que el arco de fútbol americano Hoy, pero bueno Te la respondo, hermano Porque la verdad Aquí yo soy un cabrón Tu mamá Tiene tanto venezolano Que a la vagina de ella Le dicen el gran tazón Yo tengo razón No sacrifiques el vino Danos para un pinceloso El pino del mini En Medellín Le dijo a un señor ¿Cómo llegó al metro? Y el señor le mostró Un tutorial de crecimiento Superficial De BDM ¿Ve bien hablar? Si tú En BDM Estás Por las bandas del mal Cállate camarada Habla de BDM Batallas de mazorca Esto es esencial Yo vivo de la piedra Y de la piedra de tu madre Cuando le meto mi verga Y de la piedra de no